Nube que tuve, toda a tragar, hoy párpados hinchados que ciegan, no marino a las horas, cansado y hambriento. Vierte el cuello entre el hielo, deja que se humedezcan los labios. Y linda la boca de amargo licor, abre garganta. Tira de la voz en el alacero, miradas atentas empujan las infelizas. Y linda del ganador, mirada al pasado y por venir. Y linda del ganador, mirada al pasado y por venir. Vierte el cuello entre el hielo, deja que se humedezcan los labios. Y linda la boca de amargo licor, abre garganta. Partida de la voz en el almacén, miradas atentas empujan la sinceridad. Y linda del ganador, mirada al pasado y el por venir. Y linda del ganador, mirada al pasado y por venir. Y linda del ganador, mirada al pasado y por venir. Y linda del ganador, mirada al pasado y por venir. Y linda del ganador, mirada al pasado y por venir.